Cambia, todo cambia. Y sabemos que lo único permanente, precisamente, es el cambio. El FMLN tiene la convicción, tiene la fuerza para luchar por el cambio en este país. Queremos seguir siendo el sujeto social de los cambios en este país, pero el FMLN y sus aliados representamos un cambio seguro. ¿Qué vamos a hacer para cada sector? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y con qué lo vamos a hacer? Ese programa de gobierno tiene seis pilares prioritarios. Seguridad, generación de empleo y crecimiento económico, educación, salud, trabajo por nuestros salvadoreños en el exterior y defensa del medio ambiente. Y tiene un eje transversal, que es la lucha inquebrantable contra la corrupción. Y le vamos a aplicar todo el peso a los corruptos. ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos por la victoria!